Es importante, es importante tener un buen enunciado, porque si yo tengo un buen enunciado, este lo tengo que colocar y hacer acorde con el tipo de trabajo recepcional que quiero plantear. Pero estoy pensando que quiero hacer una tesina como un ensayo y donde yo voy a ensayar sobre el tema que me plantean ahorita como la participación o la intervención, intervención de padres en la educación a distancia. Y yo desde ahí tengo que ver que los puntos centrales, ahora tengo que descomponer el enunciado y el enunciado lo voy a descomponer en sus conceptos. Tengo intervención, tengo padres de familia y tengo educación a distancia. Primero necesito saber, yo necesitaría saber qué es la educación a distancia y poderla distinguir de lo que es la educación híbrida, la educación virtual. Y yo hablaría de un concepto que es educación remota. Pero el punto central está en que yo tengo que preguntarle a mi problema. Le pregunto a mi problema, le tengo que hacer preguntas. Está como en el trabajo que se ha elaborado, que se termina el trabajo, pero que no tengo el enunciado registrado, que no tengo el enunciado correctamente o redactado gramaticalmente correcto para hacerlo coincidir con un trabajo que ya terminé. Entonces, desde ahí se hizo el trabajo con base en las necesidades que se tuvieron, donde, por ejemplo, nada más a guisa de ejemplo, se da el proceso de socialización en la familia. Entonces, los puntos centrales estaban en la familia y en el proceso de socialización. Ahí veo la importancia de la familia como agente socializador. Y esta idea de la socialización, que es en realidad una serie de transmisiones culturales, son las que funcionan perfectamente para el sujeto en la institución educativa. Es decir, ya hay una descarga también de habilidades, destrezas, actitudes, hábitos, valores, conocimientos, que han ido formando el total de las capacidades. Y que este total de capacidades lo que va a hacer es darle idea a la personalidad. Donde hay dos conceptos centrales en personalidad, que son la autonomía y que es también la socialización. Ahí tengo la socialización también. Y la socialización como transmisión, como transmisión de cultura, no como actos en los cuales interrelacionamos los sujetos. O sea, también tengo que definir perfectamente a qué se refiere socialización. Por eso es importante que en la medida en que yo seleccione un enunciado para mi trabajo, para mi ensayo, para mi tesina, para el tipo de documento recepcional que yo voy a hacer, este enunciado esté gramaticalmente bien redactado. Y que estando gramaticalmente bien redactado, pueda ayudarme a conducirme a tener todo el elemento para lograr mi trabajo. ¿Desde dónde logro mi trabajo? Mi trabajo lo voy logrando desde una serie de redacciones que tienen que ver con la estructura del documento recepcional. ¿Esto quién me lo dice? Pues esto cada institución lo tiene normado, cada institución lo tiene normado y también cada institución lo está presentando de alguna manera. Cuando se presenta la estructura del trabajo, tengo ya con mi asesor el enunciado perfectamente en términos de redacción y gramaticalmente correcto. Entonces voy a proceder a realizar las redacciones que correspondan a la estructura, donde todos los trabajos que tienen que ver con educación, necesariamente el primero tiene que ver con describir el contexto donde se encuentra, la institución donde yo estoy laborando, donde tengo que utilizar una serie de dimensiones, la geográfica, la histórica, la económica, la política, la social, e inclusive la dimensión pedagógica, como bien se hizo en un trabajo que estamos comentando también. Y desde ahí tengo que ver dónde se ubica la institución. Señalo, yo lo haría de esta forma, yo señalaría el Estado, el municipio, la delegación política, la propia ubicación geográfica, de ser posible. Como les he comentado en la redacción, es anexo ahí mismo un mapa que describa y observe la ubicación del plantel, un croquis de ubicación señalando el domicilio, con datos pormenorizados que faciliten el saber, precisamente, que faciliten el saber y que desde ahí pueda yo encontrar a la escuela o al CENDI. Y en esa dimensión, en estas dimensiones, voy trabajando la dimensión histórica, voy a platicar sobre la inauguración del surgimiento de la institución, voy a decir a los lectores cómo se ha construido la historia de mi centro de trabajo y voy a trabajar las dimensiones económica, política, social, cultural y pedagógica y eso lo hago a través de un instrumento. Voy a utilizar, yo lo haría así, voy a utilizar una encuesta en sus modalidades de cuestionario o entrevista y para eso todos han llevado cursos. Llevaron los cursos donde revisaron los aspectos cualitativos y cuantitativos de la observación escolar y donde aplicaron también cuestionarios o entrevistas donde, de acuerdo a la idea de mi maestro de metodología, Fernando García Córdoba, el cuestionario y la entrevista son diferentes. Si no, no estoy muy cerca de los sujetos, pero requiere más elaboración. Y en otro estoy muy lejos de los sujetos y esa elaboración es mucho más detallada. Entonces, será conveniente que teóricamente que teóricamente se nos diga o yo diga como el autor de mi trabajo qué es la encuesta y qué son el cuestionario y la entrevista. Es decir, tengo que teorizar esa parte y estoy en la parte del contexto. Entonces digo, ¿qué tipo de instrumento voy a aplicar? Y tengo que diseñar el instrumento para que pueda yo aplicarlo a padres de familia, pero ahorita me resulta difícil. Sin embargo, tengo contacto con padres de familia y me percato perfectamente bien, estoy en contacto con ellos porque estoy hablando como si yo fuera la educadora, como si yo fuera el maestro de primaria y estoy en contacto con los padres de familia y desde ahí voy a recuperar información sobre aspectos de economía de los padres, sobre la manera de ver las relaciones sociales y las llamadas actuaciones políticas o simpatías de lealtad que ellos practican también dentro o como y con los actores políticos. Entonces, lo que me va a permitir aplicar eso es que voy a conocer a través de la aplicación del instrumento también aspectos de la cultura que poseen los padres de familia, su escolaridad, sus hábitos de lectura y de todo lo que yo quiera saber de lo que cada uno de ustedes que va a hacer su trabajo final quiera saber o quiera conocer de los padres de familia. Hay un documento, hay un libro que fue trabajado en la licenciatura del Plan 94 que se llama Contexto y Valoración es de los libros anaranjado con negros Contexto y Valoración de la Práctica Docente donde viene mucha información. Por eso, tengo que consultarlos y paso a la segunda redacción. Claro que en esta primera redacción también dejé la parte pedagógica. Tengo que hacer preguntas dentro del instrumento tengo que observar de qué se trata la parte pedagógica y voy a una segunda redacción donde voy a describir las características de desarrollo y de aprendizaje de mis alumnos. Ahí en esta segunda redacción voy a hacer referencia a una teoría de desarrollo necesariamente tengo que colocarme ahí y la tengo que utilizar también para observar lo que en 2011 inclusive se me habló como los estándares para el grado y que sean correspondientes con la edad y el grupo. Es decir, ¿por qué? Porque estoy trabajando dentro de un modelo que es la nueva escuela mexicana pero que me está hablando que me está hablando del plan y del programa los programas de 2011 que son los de la reforma integral para la educación básica y que me habla también de los aprendizajes clave. Entonces yo necesito teorizar el concepto de desarrollo y probablemente ustedes, cada uno de ustedes, yo lo hago de una manera. Es decir, que cada quien tiene una estrategia para poder hacerlo pero que esta estrategia tiene que ser muy congruente con la elaboración del enunciado que esté redactado perfectamente bien en términos gramaticales y metodológicos y con la estructura que normativamente me dan para que yo realice mi trabajo. Entonces yo tengo que teorizar ese concepto de desarrollo y lo voy a relacionar, ustedes lo tendrían que relacionar con cuestiones de maduración del sistema nervioso, de herencia, con el manejo corporal, por ejemplo, o con los aspectos cognitivos. Entonces la suma de todos esos elementos lo que va a hacer es darnos los aspectos centrales del concepto de desarrollo y los tengo que registrar. Entonces tengo que aprender a registrar las informaciones. Yo tengo muchos videos en mi material de mi canal de YouTube. Ahí tengo muchos videos que los pueden usar. Es más, hasta les voy a poner cómo los deben de citar técnicamente en APA. Y pues se tiene que, yo tendría que recurrir, por ejemplo, como a un experto para que nos hable sobre la manera de registrar citas o referencias bibliográficas, citas textuales o comentarios al estilo de APA. Y no lo deben de hacer porque yo ya lo trabajé, lo comenté para ustedes y lo podemos trabajar. ¿Cómo tengo que hacer las citas en APA? Y en esta segunda redacción lo que se va a contrastar es la parte teórica con el desarrollo que yo estoy observando en términos de mi experiencia en mis alumnos. Aquí mis alumnos son muy importantes. No olvido entonces mencionar el estilo o los estilos de aprendizaje de los alumnos con referencia a un tipo de modelo, contenido, inclusive puedo aplicar un test. No soy el especialista, pero tengo que acercarme a las aplicaciones. Entonces, significa que debo de aplicar un instrumento que me permita ver así con, tal vez no con la profundidad, pero que me permita ver qué tipo de estilo de aprendizaje tienen mis estudiantes. entonces voy a tener que conceptualizar también teóricamente qué es aprendizaje y yo ya les proporcioné un libro con autorización del autor que es Gerardo Hernández Rojas sobre las implicaciones de seis corrientes de psicología en educación. Entonces, en ese documento hay cuando menos tres corrientes de psicología en educación que le sirven. Tienen en ese documento esas tres corrientes que yo podría utilizar el cognoscitivismo, que para mí es mejor cognitivismo, la teoría psicogenética y la teoría sociocultural. y estas pues me sirven, ahora me están hablando del aprendizaje situado, del aprendizaje profundo, también ya les proporcioné un documento y pueden consultar también en esa licenciatura fabulosa que es la licenciatura en educación del plan 94, pueden consultar una antología que se llama el niño desarrollo y aprendizaje que se encuentra en la biblioteca de su unidad ahí hagan sus citas de atención este seguramente ahorita por la misma situación si está bien armada la biblioteca deben de trabajar virtualmente pero bueno eso ya sería otra cosa pero ahí les dejo la recomendación de ese libro del niño desarrollo y aprendizaje y tienen que observar cómo en cada apartado que van redactando van teorizando aspectos tienen que ir teorizando aspectos y esta es una una manera de ir registrando y de no olvidar que tengo que enlazar la teoría con la práctica muchas veces o la mayoría de las veces un problema no lo resuelve la teoría lo resuelve más la práctica la experiencia pero cuando yo puedo relacionar la teoría con la práctica entonces tengo mejores elementos no debo de olvidar hacer una relación directa de todos los aspectos que ya he comentado con el desempeño con el aprendizaje de los alumnos y señalar cuántos de cuántos alumnos que tenga yo entre todos los aspectos eh anteriores este pues se encuentran eh con buen aprovechamiento con buen desempeño y cuántos tienen ese desempeño o ese aprovechamiento ubicado en la media y para eso tengo que utilizar todos los aspectos que obtuve del diagnóstico porque lo que yo voy haciendo es tomar los elementos del diagnóstico que ahorita para algunos están realizando entonces es una manera de trabajar es una manera en la que yo voy trabajando esta es mi manera de trabajarlo y pues cada quien estamos haciendo como estamos haciendo estas actividades de titulación en cuarentena son nada más comentarios tómenlo como comentarios y hasta ahí dejamos estos comentarios de la primera y de la segunda redacciones creo que iremos muy bien si tenemos un enunciado perfectamente escrito en términos gramaticales y metodológicos de la segunda de la segunda Gracias.